Música Cordial saludo, respetados estudiantes, mi nombre es Jason González, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Abierta y a Distancia. Hoy vamos a trabajar el interesante tema de los modelos pedagógicos. Vamos a trabajar la perspectiva de Luis Knott en el trabajo de los modelos pedagógicos. Él propone una nueva categoría de análisis para los modelos. Desde la categoría de la estructuración, la cual comprende la relación entre un maestro, un alumno y un objeto de conocimiento, Luis Knott nos muestra cómo, al constituirse la relación entre el maestro y el alumno por medio de un objeto que es el conocimiento, aparece lo que él denomina estructuración. En la historia de la pedagogía podemos ver que se trabajan tres tipos de estructuración. La heteroestructuración, la autoestructuración y la interestructuración. La heteroestructuración comprende la relación entre un objeto y un sujeto estructurado desde el exterior. La autoestructuración, cuando el sujeto se estructura a sí mismo y al objeto, que en este caso es el saber o el conocimiento. Y la interestructuración desde una relación dialógica entre el sujeto y el objeto y su interacción directa en la construcción del conocimiento. De esta manera, desde las categorías propuestas por Luis Knott, podemos ver la pedagogía en la historia en sus tres grandes tradiciones. La pedagogía tradicional, la pedagogía activa y la pedagogía contemporánea. La pedagogía tradicional es lo que llamaríamos los métodos de estructuración que se dan entre el siglo XVIII y el siglo XIX. La pedagogía activa, cuando vemos cómo hacia la primera mitad del siglo XX surgen todo lo que llamamos métodos de autoestructuración. Y la pedagogía contemporánea correspondería con lo que Knott llama los métodos de interestructuración desde la segunda mitad del siglo XX. Cuando hablamos de la heterestructuración, vemos que el maestro, o desde el exterior, se estructura el saber en el estudiante y al estudiante en sí mismo. Por lo tanto, podemos ver que es un modelo completamente magistrocéntrico, donde el centro del proceso pedagógico es el maestro. Él prima en la relación pedagógica y está sobre el alumno. Se da por medio de la memorización y por medio de la repetición y el diálogo hasta el dominio del aprendizaje. Cuando hablamos de la autoestructuración, podemos ver que el sujeto se estructura a sí mismo. Es decir, el niño en este caso se convierte en el actor principal de la elaboración de su saber. Como vemos, la ecuación se voltea y el alumno se convierte en el centro del proceso pedagógico. Por lo tanto, son modelos de orden paidocéntrico. Allí están la autoconstrucción, la observación como medio de acercamiento y la experimentación como medio de aprendizaje. En el tercer tipo de modelos podemos ver la interestructuración. Allí se cambia completamente la relación pedagógica y vemos cómo ya no hay primacía ni del maestro ni del alumno en la relación, sino que interacción. Es decir, por medio del diálogo entre el maestro y el alumno, se construye el saber, se estructura al sujeto y hay una relación dialógica. Es decir, ambos comparten un rol constructivo dentro del conocimiento. Prima la construcción, el diálogo y la colaboración. En conclusión, luego de este recorrido muy general por los procesos de la construcción del saber desde las características de la teoría de Luis Knott, podemos ver que un modelo pedagógico constituye varios elementos esenciales. Una concepción de sujeto, una concepción de conocimiento, una relación maestro-alumno, la metodología y la forma de evaluación. Por lo tanto, podemos ver que la pedagogía aquí, a través en la construcción del concepto de modelo pedagógico, comprende lo que podríamos llamar una representación del sistema de relaciones de una teoría pedagógica. Es decir, cada uno de estos elementos comprende las relaciones que se establecen dentro de la relación pedagógica y que el modelo es una forma de organizar, de estructurar y de definir estas relaciones que se dan al interior de la relación pedagógica. Muchas gracias.